Fuerza, ¿no? Que es con la ayuda del Señor, mi hermano, en el cual podemos estar en este lugar. Acuérdense que hay muchos, pues, que se afanan más en las cosas del mundo que en el Señor. Y acuérdense que nosotros necesitamos verdaderamente este Señor. ¿Sabe por qué? Porque no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Él, mi hermano. Así reconcilio con Padre y con Espíritu Santo. Y paso con cada uno de mis hermanos que dicen, no los venidos, pero no los ven, Señor, mi hermano. Así, mi hermano, les voy a pedir a los venidos que pongan de pie, mi hermano. Acuérdense que es una reverencia al Señor, mi hermano, no a mí. Gracias al Señor. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Poder, 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 poder lo necesito para poder vencer la fuerza del maligno. El ser y con poder lo necesitan tú, el ser y con poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que va a estar maravilloso, vamos orando hasta que va el poder de Dios. Por gloria a Dios, gloria a Dios. Oh gloria a Dios, gloria a Dios, vamos orando hasta que va el poder. Poder, 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 poder. Yo necesito para poder vencer la fuerza del maligno, ese lindo poder lo necesitas tú, ese lindo poder lo necesito yo, ese lindo poder lo necesito yo. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Juego divino, juego de Dios, juego es el que siento en mi corazón. Juego divino, juego de Dios, juego es el que siento en mi corazón. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Conozco hombre de poder, conozco hombre de poder, conozco hombre de poder. Fuerte es más que el viento, su gloria es más que el mar, él nunca me verá de amar, en él puedo yo confiar. Si esta tierra, a tierra y el pueblo, a donde iremos, amor a Dios. Yo iré, yo iré, yo iré, con Jesús allá, amor a Dios. ¡Prépárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios! Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Estoy listo, Él me llama, estoy listo, Él me llama, estoy listo, Él me llama, a su viña trabaja. Ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Y yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga. Y yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga. Y yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga. Y yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él. Y yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él. Aviva viento, aviva viento, avivamiento, avivamiento, avivamientoviospito. Todo lo dejo a Cristo mi Señor, avivamientoviospito. y yo y yo y yo y yo y yo y yo no va a pasar que el gozo no va a pasar, que el gozo no va a pasar, porque lo siento en mi corazón. El huevo cae, cae, lo malen saben, saben, y los creyentes la van al Señor. El huevo cae, cae, lo malen saben, saben, y los creyentes la van al Señor. En el cielo se oye lo que la iglesia se canta, en el cielo se oye lo que la iglesia se canta. Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, así, 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 así se alaba a Dios. Y mata huevos, Señor, mata huevos, Señor, y bautízate con tu poder. No dejéis apagar, no dejéis apagar, el Espíritu Santo de Dios. No dejéis apagar, no dejéis apagar, el Espíritu Santo de Dios. Y algo está ese viento, algo está ese viento, algo está ese viento, de arriba de los cielos. Eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¡Qué alegre los creyentes, qué alegre los creyentes, qué alegre los creyentes, que la baja al Señor! Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que la baja al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que la baja al Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, y salvo sea. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que la baja al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes, que la baja al Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti, venga la luz, que te da Jesús, venga la luz, que te da Jesús. Y vivirás allá por Él, y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá por Él, y para siempre tú no morirás. Este es el Cristo, que yo predico, y no me ganso de predicar. Sal a los enfermos, echamos la demora, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. No es Cope para, dijo que en la Antim flood, bajo su Santo Espíritu. No es Cope para, dijo que en el ido bajo su Santo Espíritu. Y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará bajo su santo espíritu. Y lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, a la boda del cordero lo vamos a gozar. Y lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, a la boda del cordero lo vamos a gozar. Y luego los iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo con la eternidad. Y luego los iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo con la eternidad. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí. Alábaré, 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 alábaré a mi Señor. Cambió el número de los redividos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial Si yo, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial Si yo, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya Y lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, Señor Jesús Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, Señor Jesús Señor, lléname de tu espíritu, Señor lléname de tu espíritu, Señor Jesús Que yo quiero ser un vaso a la honra del Señor, que yo quiero ser un vaso a la honra del Señor Lléname, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, Señor Jesús Que yo quiero ser un vaso a la honra del Señor, que yo quiero ser un vaso a la honra del Señor Bújeme con tu poder, yo decidido, quiero ser un vaso a la honra del Señor Sáname, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname, sáname con tu poder ¡Sano quiero ser Señor! ¡Y en tu viña trabajar! ¡Sáname, sáname, sáname con tu poder! ¡Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder! ¡Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder! ¡Bautizado quiero ser y en tu viña trabajar! ¡Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder! ¡Revísteme, revísteme, revísteme con tu poder! ¡Revísteme, revísteme, revísteme con tu poder! ¡Reventido quiero ser y en tu viña trabajar! ¡Revísteme, revísteme, revísteme con tu poder! ¡Hay una tierra nueva! ¡Hay una tierra nueva! ¡No te moras, Jesús! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Donde mora mi salvado! ¡Ahí no habrá enfermedad! ¡Ahí no habrá enfermedad! ¡Donde mora Jesús! ¡Ahí no habrá enfermedad! ¡Ahí no habrá enfermedad! ¡Donde mora mi salvado! ¡Te alabarán con Jehová todos los reyes! ¡Todos los reyes de la tierra! ¡Porque al oído los dichos de tu boca! ¡Y andarán en los caminos de Jehová! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es perfecto en su camino! ¡Porque Jehová atiende a aludirme! ¡Patria! ¡Tenemos al antiguo! ¡Porque Jehová es perfecto en su camino! ¡Porque Jehová atiende a aludirme! ¡Patria! ¡Tenemos al antiguo! ¡Y dirá que te mando que sea valiente! ¡No te mandiles mal! ¡Siervo del Señor! ¡Y dirá que te mando que sea valiente! ¡No te mandiles mal! ¡Siervo del Señor! ¡Ehová tu Dios irá contigo! ¡A donde quieras me mueres con Él! ¡Ehová tu Dios irá contigo! ¡A donde quieras me mueres con Él! ¡A donde quieras me mueres con él! Pero a tu Dios irá contigo A donde quiera me puedes conmigo Y dime hermano para donde vas Y dime hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer Y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Y dime hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y dime hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer Y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego del sentido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Pero busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Búscala en la mañana Búscala en el mediodía Búscala por la tarde Búscala todo el día Pero busca la bendición de Dios Búscala en la bendición de Dios Búscala en la bendición de Dios Él te la dará Y estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Que Cristo quiere para servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ayer en el monte oler La salsa ardía Ayer en el monte oler La salsa ardía Pues ella ya sabe Porque la salsa ardía Y no se consumía Quería saber Del cielo hay una voz Que le decía Del cielo hay una voz Que le decía Quita, quita, quita La salsa ardía De tu piel Porque el lugar donde anda Sato es Quita, quita, quita La salsa ardía De tu piel Porque el lugar donde anda Sato es A colo un chocolate Por una bendición A colo un chocolate Por una bendición Dámela, señor Dámela, señor Por tu gran poder Dámela, señor Por tu gran poder Y yo la vine a buscar Y si que ella no me voy Y yo la vine a buscar Y si que ella no me voy Así, así Así salaba a Dios Así, así Así salaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así salaba a Dios Así, así, así Así salaba Así, así, así Si es verdad Eres salvo Díame Si es verdad Eres salvo Díame Si es verdad Eres salvo Testifica de tu piel Si es verdad Eres salvo Díame Amén Gloria a Dios Gloria a Cristo La gloria a Cristo La gloria a Dios La gloria a Dios Para nuestro Dios, mi hermano Que nos permite gozarlo, mi hermano Acuérdense que Ángeles acampan alrededor De este lugar, mi hermano Dice la palabra de Dios Que donde están dos o tres Allí está Él Y la presencia de Él Está en este lugar, mi hermano Siéntala, mi hermano Porque cuando nos la sentamos Hay que abrirlo Cuando nos la sentimos, hermano Pero cuando nos la sentimos Hay que gozarlos En el Señor, mi hermano La gloria a la honra de mi Dios Por este primer Así que, hermano, pastor Y a ti tengo el tiempo A mí, hermano, pastor Aleluya Bueno